Ah, aquí dice que tiene una reunión con la princesa Twilight. Ah, así es. Quería que le informara de las diferentes gemas en la estatua de los ciudadanos de Kuetri antes de la recepción de hoy. Muy bien, adelante. Eh, pues prefiero hablar con la princesa en persona. Bueno, si te ayuda, puedes llamarme princesa Spike. No, no, está bien. La princesa me pidió que hiciera algunas cosas por ella. Por eso vine a buscarte. Ah, si tú lo dices. La princesa lo dice. Ah, bueno. Empecemos con el topacio.